Teresa Perales Fernández Ojalá tenga que decir un millón de veces que me equivoqué, pero jamás tenga que preguntarme por qué no lo intenté. Imagina una espiral que comienza en ti misma poniendo en el centro lo que te hace feliz y que gira esparciendo lo bueno y dejando fuera lo malo. La felicidad es un sentimiento que tú misma puedes nutrir y engordar todos los días. Esta es la teoría del espiralismo que sostiene Teresa Perales, la zaragozana nadadora y ganadora de tantas medallas que no podríamos contarlas. A Teresa la vida le puso una dura prueba, pero ante las dificultades ella no se hizo piedra, se hizo agua. Teresa quiso estudiar desde joven medicina y también trabajar como misionera en África, pero sus sueños se truncaron. A los 15 años perdía a su padre y con 19 años tuvo una neuropatía por la que perdió la movilidad de las piernas. Después de tener que acostumbrarse a vivir en una silla de ruedas, convirtió su cuerpo en agua y el agua en deporte y esto la cambió para siempre. Podría moverse sin la ayuda de nadie y sentir la libertad sin que su cuerpo pesase. Esta deportista de élite empezó a nadar en el 96 y en el 97 ya competía. Tenía solo 22 años. Sin mover las piernas y sin saber si su cuerpo aguantaría, descubrió que dentro del agua no necesitaba nada ni a nadie. Comenzó ganando medallas en los campeonatos de España y luego los del mundo. Ha ganado 26 medallas en los Juegos Paralímpicos y otras muchas, incontables como las gotas del mar. Por encima de las dificultades, ella es deportista. Cuando la ves nadar, es como un pez que no necesita piernas para ser la mejor. Por ser mujer y por su dificultad nada contracorriente, pero nadie mira la silla en el borde de la piscina, porque solo la miran a ella competir. Teresa no solo nada, también trabajaba en el ayuntamiento como asesora de fomento y deporte. Entró en política como vocación de servicio y para llevar a cabo las ideas que a ella le cambiaron la vida. También para devolverle a la gente todo el apoyo y el cariño que siempre le habían dado. En su tiempo libre, disfruta también de su marido y de su hijo. Se puede vivir de muchas maneras. Tu actitud personal transforma alrededor lo más tremendo que te toque vivir. Los deportes paralímpicos son un deporte más y además las un con mayúsculas. Volvamos a meternos en esa espiral de la que nos habla nuestra mujer pez. La felicidad tiene que partir de ti hacia afuera. ¿Qué te hace a ti ser feliz? Gracias. 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 Gracias.